Quiero informar a todos los venezolanos y venezolanas, así como la comunidad internacional, las razones que han privado en esta decisión que he asumido con la mayor responsabilidad. En primer lugar, porque en nuestro país las instituciones públicas que deberían defender esta Constitución Nacional, que deberían hacer cumplir rigurosamente leyes como esta, que regulan el funcionamiento de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, están al servicio de los intereses caprichosos, personales y grupales del actual Presidente de la República. Un Presidente que con todo este proceso arbitrario, que se burla de la Constitución Nacional, también ponen entre dicho la soberanía popular, una manera de desestimular la participación de los venezolanos en los procesos, como ese que el pasado 23 de noviembre permitió que el pueblo de Caracas eligiera con casi 800.000 votos a su nuevo alcalde metropolitano. Esta ofrenda que hago es por mi país, por mi patria, por nuestro pueblo. No estoy defendiendo una ambición personal, estoy defendiendo esta Constitución, que garantiza, si se cumpliera, la paz y la convivencia de todos los venezolanos. Estoy defendiendo el voto de los ciudadanos, de los que votaron por mí, pero también estoy defendiendo la participación de los millones de ciudadanos, que a favor de una u otra tendencia participaron en el pasado proceso electoral. Estoy pidiendo que la Organización de Estados Americanos haga cumplir esta Carta Democrática Interamericana. El artículo cuarto de esta carta está siendo desconocido por el actual gobierno. Estoy defendiendo el derecho de los miles de trabajadores de la Alcaldía Metropolitana. Es insólito, es injusto, es inhumano que se someta al hambre a todos esos ciudadanos que no han podido recibir su salario. Es también imperdonable que se saboteen, que se obstaculicen todos los programas y todos los proyectos que hemos querido impulsar en mi gestión como alcalde metropolitano de Caracas. Por eso esto lo veo como un esfuerzo que bien vale la pena, porque vale la pena Venezuela. Hoy recuerdo las frases de Berto Padilla, ese escritor, ese hombre de la cultura que fue perseguido por el régimen castrista años atrás, cuando dijo que está bien que un hombre sea capaz de morir por su pueblo, pero que es injusto, que es inaceptable que un pueblo sea expuesto a morir por los caprichos de un hombre. Está bien que yo pase hambre y lo hago con honor, lo hago consciente del paso que estoy dando y me mantengo muy firme en mis convicciones y en mis principios. Estoy acusando ya los rigores de esta huelga que sobrepasa los dos días, pero me mantienen muy sólido las convicciones que me asisten y sobre todo que estoy defendiendo una causa no solamente noble, sino una causa justa. He contado con la solidaridad de mis compañeras y compañeros alcaldes, espero también la solidaridad de todos los gobernadores, porque esta lucha es por ellos. Esta lucha es por la democracia, esta lucha es por la descentralización, esta lucha es por la paz, esta lucha es porque se respeta el derecho de propiedad, porque no se siga hostigando a quienes ejercen la libertad de expresión. Esta lucha es a favor de los que quieren reivindicar sus aspiraciones en los gremios, en los sindicatos. Esta lucha es por los niños, esta lucha es por el pueblo.